Puedo no saber de nada Y cada día insiste en mi querer Seguro que la vida entera de cualquier manera Yo soy para ti, yo soy para ti Mi vida comenzó contigo y solo hay un motivo Siempre, siempre tú Si un día te quiero dejar dentro de mi cielo No hay las tinieblas en luz Yo puedo equivocarme en todo Pero no en el modo de quererte así Y pruebo lo que siempre digo de cualquier manera Yo soy para ti, yo soy para ti Yo soy para ti, yo soy para ti Y pruebo lo que siempre digo Si tú vas conmigo, yo contigo voy Lo mismo digo en todos lados No se demora nada, yo mi amor te doy En caso que este mundo acabe Por si alguien lo sabe Lo vuelvo a decir Seguro que la vida entera de cualquier manera Yo soy para ti, yo soy para ti Soy mi Dios para ti Yo soy para ti, yo soy para ti 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 Soy mi Dios para ti Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti